Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual os voy a estar enseñando a como domar a un caballo y es que los caballos, los caballos son tal que así, vale, entonces básicamente nuestra manera de domarlos es básicamente, podemos alimentarlos previamente para que así se nos facilite más su domesticación vale, lo podemos alimentar pues con manzanas, ya son manzanas normales, manzanas de oro que facilitan pues que una vez nos subamos nos tengan más cariño o manzanas encantadas, vale ¿Es recomendable gastarse algo de esto? Absolutamente no, pero bueno, como veis una vez los hemos alimentado con todo esto cuando nos subimos pues se nos encariñan con nosotros a la primera ¿Qué pasaría si no hiciésemos esto? Pues nos montamos y vais a ver que, bueno, este hemos tenido suerte como veis a veces hay suerte, pero hay otras donde simplemente el caballo pues es algo más rudo y pues hemos podido tener suerte, como veis no vale la pena, no vale la pena hay algunos pues exacto que se levantan y dicen, eh, tú aquí no te montas entonces te vuelves a subir, te vuelve a levantar, lo vuelves a hacer y así repetidas varias veces, nos ha levantado ya tres veces, lo volvemos a hacer otra vez, una cuarta vez, lo volvemos a hacer, no hay ningún problema y así hasta que finalmente salgan los corazones, entonces ya lo tenemos domado ya es nuestra mascota, vale, ya la podemos montar en cualquier momento entonces ya solamente nos terminaría quedando pues ponerle una montura al caballo que es básicamente abriendo su inventario, de la misma manera que abríais el jugador del inventario pues el inventario del jugador, pues de la misma manera abríais el del caballo o, estando, shifteando, pulsando clic derecho encima del caballo le ponéis la montura le podéis también colocar armadura o si alguno quiere, pues colocarle cualquier tipo de armadura recordaros que entre la armadura de hierro y la armadura de oro es mejor la de oro, sobre todo para los caballos entonces no podemos la armadura de diamante o la que tengáis, da igual y ya está, ya tenemos nuestro caballo domesticado aclarar que hay varios tipos de caballos unos que corren más, otros que corren menos unos que tienen más vida, otros que tienen menos vida unos que saltan más, otros que saltan menos normalmente si uno corre muchísimo, salta muy poco si uno salta mucho, suele correr medianamente y si uno salta muchísimo, pues bueno pues se van equilibrando, ¿no? básicamente, si uno tiene muchísima vida, suele ir bastante lento es bastante más tanque otros es bastante más ágil, ¿no? los caballos saltan hasta bueno, este salta una barbaridad pero hay algunos que saltan hasta 4 bloques vale, este, pues si coloco yo 3 bloques pues se lo salta vale, pero si creo que si lo coloco 4 pues creo que no llega que sí que llega si lo coloco 5 a ver, vamos a intentarlo máximo salto y pues bueno acabáis de ver cómo salta 5 bloques, ¿no? o sea, este caballo es realmente estetado para lo que sirve para lo que sirve para saltar 5 bloques y ni siquiera en máxima altura pues de la misma manera que existe este caballo habrán notos pues que en vez de saltar alto pues lo que harán será correr más rápido y ese tipo de cosas bueno, 5 bloques y medio a ver 6 vale, 6 ya 6 ya no, eh ni con un perfect, creo vale, ni con un perfect vale, pues nada ahí tenéis al caballo con un 5 y medio bastante chilling además se lo hace bastante fácil pues nada de árbol en árbol podemos ir con este caballo vale, o sea repito, cada uno tiene sus cosas buenas sus cosas malas repito, los caballos se quitan vida muy fácilmente así que cuidarlos bien porque por mucho que salten 5 bloques si tú saltas 5 bloques y te impactas contra el suelo pues el caballo es posible que salga pupita vale entonces nada las monturas y todo que sepáis que se encuentran básicamente en cofres de de exploración vale, en los cofres estos que os encontréis por el mapa así que en cualquier tipo de estos cofres así que tener paciencia así que nada me despido con mi caballito que por lo que se ve no se hace daño de caída la verdad es que suscribiros y compartid ese vídeo para que les salgan recomendados a más gente con vuestras mismas necesidades chao chao Gracias.